Bueno, pues, me presento, ¿vale? Soy Eduardo, Eduardo Vázquez, y trabajo en la empresa E-Learning Media, ¿vale? La empresa E-Learning Media es una de las empresas que distribuye en España esta herramienta de Collaborate. Y, bueno, además de distribuir la venda de licencias, lo que hacemos es formar a los usuarios finales, ¿vale? Para que, bueno, no tengan problemas a la hora de utilizar la herramienta. La herramienta ahora mismo está, digamos que en... ...¿vale? Cada mes le tiran una nueva versión y van añadiendo funcionalidades o van mejorando las funcionalidades que ya tenemos disponibles, ¿vale? Así que en esta sesión vamos a ver esta versión de la herramienta, pero quizás dentro de un mes, pues, se añada alguna funcionalidad más. Bueno, yo estoy en Huelva, estoy en una zona de costa, y la verdad es que las infraestructuras son un poco deficientes, ¿vale? Y habéis visto que mi cámara se ha desactivado y, bueno, es que la herramienta se adapta al ancho de banda de cada participante, ¿vale? Aquí en verano el pueblo se masifica y la verdad es que todo se resiente, incluso la conexión a internet, ¿vale? Y la herramienta lo que hace es adaptarse a la calidad de la conexión del participante. A mí, por ejemplo, me ha aparecido un mensaje diciendo que mi conexión no es buena y directamente me apaga la cámara, ¿vale? Así que en ese sentido no tenéis que preocuparos. Si tenéis una red deficiente, como es mi caso, la herramienta se adapta a esa calidad de red. Ok. Ok. Bueno, me seguís, ¿no? Me estáis escuchando bien lo que necesitéis. Si me queréis preguntar cualquier cosa, participar, sin problema, activáis el micrófono y me interrumpís, ¿vale? Sin problema ninguno. Bueno, ok. Ok. Bueno, lo que voy a hacer es compartir directamente la pantalla, ¿vale? Y vamos a empezar viendo cómo crear una sesión dentro de la plataforma, ¿vale? Dentro de Aula Global. Así que me voy a compartir aplicación. Y voy a compartir el navegador, que lo tengo por aquí. Vale, Lucía, Vanessa, Rónica, ¿me confirmáis que estáis viendo el navegador? Sí, sí, sí. Sí, lo vemos. Vale, ok, genial. Bueno, me voy a ir al curso. Bueno, esta es la portada del curso, del curso en el que estamos ahora. Y vamos a ver cómo añadir una actividad, ¿vale? Para insertar la herramienta web conferencia. Bueno, te imagino que seréis usuarias de Moodle, ¿no? Tendréis experiencia en la gestión de la plataforma de Aula Global. Sí. Vale, ok. Bueno, pues lo único que tendríamos que hacer es activar edición. Y, bueno, en la sección del curso que queremos insertar la actividad, pues pulsaríamos aquí en añadir actividad o recurso. Seleccionaríamos herramienta externa. Y pulsaríamos en agregar. Y, bueno, aquí tendríamos que poner el nombre de la actividad. Creo que en el curso nuestro está puesto web conferencia. Aquí podríamos poner lo que quisiéramos, ¿vale? En tipo de herramienta tenemos que seleccionar Collaborate Ultra. Vale, Vanessa, has levantado la mano. No sé si quieres comentar algo. Una duda. Has dicho que la conexión se adapta a cómo tienes tú la DSDM en ese momento, ¿no? Sí, exacto. En este caso, ¿esta pantalla de mostrar también se mantiene igualmente o también desaparecería si tenías que ser baja? Te refieres a lo que estoy haciendo yo, ¿no? Compartir la ventana esta del navegador. Sí. Si lo de compartir la ventana del navegador también depende de la calidad que tengas tú de conexión. En principio, no hay problemas, ¿vale? Lo estáis viendo, ¿no? ¿Estáis viendo, seguís viendo la ventana? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Vale, vale. Sí, sí. En principio no debería haber problemas. Lo mismo tarda a lo mejor un par de segundos más de lo normal, pero en este tipo de procesos no influye. No actúa. Vale, esta era la pregunta. Que no sea que quieras utilizar el PowerPoint o lo que sea y no puedas ni siquiera... Claro, en principio. En principio, sobre todo, afecta, digamos, a la calidad del vídeo o incluso te lo apaga y a la calidad del audio. Pero aunque es el contenido que compartimos no afecta a la calidad de la conexión, ¿vale? Perdón. Sí, sí. Sí. Perdón. Vanessa, ¿cómo has hecho eso de levantar la mano? Me ha encantado. Al lado de la cámara. Hay una manita. Ah, sí, sí. Lo quiero hacer. Ok, bueno. Es que no he usado nunca. Eduardo, una pregunta. Nosotros no podemos ir haciendo a la vez lo que estás haciendo tú, ¿verdad? Porque tú esto lo tienes en otro tipo de sesión, ¿no? ¿Entiendo? O sea, para ir haciendo lo mismo que vas haciendo tú. Claro. Bueno, no sé si tenéis algún espacio dentro de la aula global con el que podáis trastear. Es complicado eso. Creo que no. O sea, no, ¿verdad, Ingrid? No, no, no hemos creado un espacio ni un aula global de pruebas. Solo hemos creado un aula global con la herramienta Collaborate para seguir ese webinar. Vale, vale, vale. Si quisieras un aula de práctica se puede pedir. ¿Eh? Si quieres una obra de pruebas, se la puede comentar comentándolo con algo que se puede dar de alta. Era básicamente para ir haciendo la obra a la vez, ¿sabes? O sea, para poder ir haciendo medida que va explicando Eduardo para poder ir haciendo nosotros también. Pero bueno, no pasa nada. Ya confiaré en mi retentiva. A ver si soy capaz de memorizarlo todo. De todas formas, estamos grabando la sesión. Se graba la sesión, o sea, tampoco hay problema. Vale, vale, perfecto. Así que sin problema, la puedes ver cuando quieras e ir trabajando sobre la marcha. Ok, voy a bajar la manita entonces. Vale. Bueno, como moderadores, que en realidad somos Ingrid y yo, estáis como participantes. Si el participante termina su intervención y no baja la mano, nosotros podríamos bajarte la mano también, ¿vale? Ah, vale. Eso lo vas a ver. Cuando tengas rol de moderador vas a ver que… Bueno, vas a tener el poder de todo. Vale, ok. Ok. Bueno, pues estamos agregando la herramienta externa. Que, bueno, le he puesto web conferencias. El tipo de herramienta habría que seleccionar Collaborate Ultra. Y bueno, esto lo dejamos por defecto. Y los demás son opciones de Aula Global. Así que cuando queréis la sala, si queréis le echáis un vistazo y jugáis un poquito con las opciones. Pero relacionadas directamente con Ultra, con Collaborate Ultra, simplemente agregando actividad, seleccionamos Collaborate Ultra y pulsamos regresar al curso. Vale, yo voy a cancelar porque ya la tengo insertada, pero lo que tendréis disponible… Voy a desactivar edición. Es el enlace desde el que habéis accedido, ¿vale? No creo que está teniendo algún problemilla. Bueno, una vez insertada la actividad de recursos tendríais que pulsar en Webinar y automáticamente accedemos al panel de administración de sesiones. Vale, la portada es esta y por defecto aparece esta sala del curso que es donde estamos ahora mismo. ¿Vale? Yo había creado una sala nueva con el nombre de formación Collaborate para esta sesión, pero al final, pues bueno, estamos aquí en esta sala del curso. Así que lo único que tendríamos que hacer era unirnos a la sala y acceder directamente a la herramienta. Si queréis utilizar esta sala del curso para, digamos, para otras sesiones o para utilizarla como sala de tutorías o sala de resolución de problemas o dudas, podéis dejarla aquí habilitada y crear sesiones, crear salas para sesiones concretas, ¿vale? No sé si tenéis a lo mejor el aula global configurada, el curso en tres temas, pues podéis crear una sesión para cada tema. ¿Vale? Sesión tema uno. En detalles del evento tenemos la posibilidad de detallar el inicio y la finalización de la sesión. Por ejemplo, imaginaros que es hoy a las once. Pues tendríamos que poner aquí a las once. Y que vais a tener una hora y media para realizar la sesión, ¿vale? Fecha de inicio a las once, fecha de finalización a las once y media. Tenemos la opción de dejar la sala siempre abierta, ¿vale? En este caso, como tenemos la sala del curso aquí que está siempre abierta, pues normalmente las sesiones nuevas que creo le pongo una fecha fin siempre. Tenemos también la opción de repetir sesión. Esto es bueno para planificar las diferentes sesiones. Si queréis reutilizar la misma sala, podemos jugar con la repetición. Poner aquí semanalmente o mensualmente, decirle que cada mes, cada dos meses. En fin, esto podemos jugar como queramos. Esto podéis adaptar a lo que queráis. La voy a dejar desmarcada para que solo esté disponible hoy desde once y media. Y tenemos la opción también de permitir acceso a invitados. Si queréis invitar a cualquier persona que no esté dentro del aula global o algún docente invitado que pueda aportar valor añadido a la sesión que vais a impartir. En fin, esto ya también como queráis. Podemos darle a este invitado el rol de participante y copiar este enlace y mandarlo por correo. Lo único que tendría que hacer ese participante, ese invitado, es pulsar en el enlace y automáticamente se le abriría una pestaña, como os ha aparecido a vosotros, para acceder a la sala. Esto es bastante útil porque da bastante juego. Que puede acceder cualquier persona a las sesiones que planeáis. Es magnífico. Bueno, tenemos aquí los detalles del evento y justo debajo... Verónica. Sí, una pregunta. Cuando dices los invitados, por ejemplo, yo estoy pensando en... Si yo incluso este tipo de actividad en el aula global, por ejemplo, de mi asignatura, ¿mis estudiantes automáticamente tienen acceso? ¿O esta opción que acabas de comentar es para invitar a personas de fuera de la asignatura, por ejemplo, otros profesores o lo que sea? ¿Te refieres a lo que te quiero decir? O sea, por defecto, mis estudiantes van a tener acceso siempre. Esa opción que estás comentando ahora es para otras personas, digamos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Van a tener acceso a... Los alumnos van a tener acceso siempre al contenido que incluyas dentro del curso, dentro de tu asignatura. Vale, vale, vale. Como cualquier otra actividad de modelo. Lo que pasa es que tú puedes dar acceso a personas externas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya os digo, está bastante juego. Bastante útil esta opción de invitados. Vale, gracias. Bueno, estamos en detalles del evento y también tenemos la opción de configurar los ajustes de la sesión. Aquí veis, tenemos la opción de permitir descarga de grabaciones. Que, bueno, si pulsamos aquí en permitir descarga, cuando terminemos la grabación y esté disponible dentro de la sección de grabaciones, vamos a tener un icono que nos va a permitir descargar la grabación, ¿vale? La grabación se descarga en formato MP4. Aquí hay un detalle de permisos de moderador, que, bueno, puedes mostrar las imágenes solo del moderador. En fin, esto lo dejamos desmarcado para que todas las participantes tengan su perfil configurado porque aparezca dentro de la sesión. Y aquí tenemos los permisos. ¿Vale? Los permisos de audio, los permisos de vídeo, los permisos de chat y los de pizarra y archivos. Esto yo, por defecto, lo suelo dejar marcado todo para que todos los participantes puedan hacerlo tanto a la cámara como al micrófono y al chat. ¿Vale? Que tengan permiso para todo. Si veis que la cosa se desmadra, dentro de la sesión ahora vamos a ver cómo configurar los permisos e ir dando o quitando permiso, ¿vale? Pero normalmente va todo bien. Y aquí de esta manera tendríamos la posibilidad de crear la sala, ¿vale? Completamos los detalles y los ajustes y pulsamos en guardar. Y aquí la tendríamos disponible. ¿Veis, no? Que hemos creado la sesión de tema 1. Lo que pasa es que ahora aparece en gris, aparece como son... Porque comienza a las 11. ¿Vale? No estaría disponible hasta 15 minutos antes de la 11. Estaría disponible a 11 menos cuarto. ¿De acuerdo? Y, bueno, aquí asociado a cada sala, las salas que estamos creando, aquí a la derecha tenemos las opciones de la sesión. Y tenemos la posibilidad de editar la configuración, de ver informes, en los informes aparece quién ha cedido y, bueno, eliminar la sesión. Si os parece, voy a editar la configuración y voy a ponerlo aquí a las 10 y media para que veáis cómo aparece. Vale, le he cambiado la hora, 10 y media y aquí aparece ya activa. ¿Veis que aparece en azul? Pues nada, los participantes accederían, tendrían la sala del curso, que si, bueno, si veis que no la vais a utilizar, tenemos la opción también de deshabilitarla. Si la deshabilitamos no aparecería el unirse a la sala. ¿Vale? Y tendríamos solo disponibles las sesiones que creemos. Yo creo que es bastante útil que tengamos aquí una sala del curso siempre abierta y utilizarla para lo que queramos, problemas, dudas, tutorías, es bastante útil. Bueno, ahora tendríamos las sesiones, sesiones de tema 1 y, bueno, lo único que tendríamos que hacer para acceder, pulsar en el enlace y comenzaría el acceso a la sala. Lo que voy a hacer, ¿vale? Es copiar la URL de invitado y voy a acceder otra vez, ¿vale? Para que no esté solo el moderador y podamos jugar un poquillo. Bueno, cuando accedéis a la sala y estáis solos aparece esta pantalla de, como si fuera un aula con la pizarra. Está aquí usted, la única persona en la sala. ¿Vale? Hasta que no acceda a otro participante nos va a aparecer el icono del perfil. Mira, lo que voy a hacer es acceder y hacer configuración. Lo que voy a hacer es copiar la URL de invitado. Y así también veis cómo accedería al invitado, ¿vale? El usuario que esté fuera de Google Global, pulsaría en el enlace y le aparecería en la pestaña y tendría que incluir su nombre, ¿vale? Para unirse a la sesión. Vale, el participante y de la misma forma, para unirse a la sesión, pulsamos en el botón. Vale, mira, ya aparece, uniéndose a la sesión. Bueno, si veis mi foto, estáis viendo mi foto aquí, eso lo he configurado, ¿vale? Para que aparezca dentro del aula. Vale, ok, pues ya como moderador estaría dentro de la sala. Y me ha cedido, ¿no? La misma sala, ¿no? Vale, esperar un momentito y voy a cerrar esta sala. Ok, y aquí estaría como moderador y aquí estaría como participante. El participante, le voy a quitar la foto. Para no liarme. Vale, aquí estaría como moderador. Y aquí estaría como participante, ¿vale? El participante ve la foto del perfil de moderador y el moderador, el de participante. ¿Lo veis, no? ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Vale, pues, bueno, imagino que a vosotros cuando vais a ser bien por primera vez a la sala, ha aparecido como un recorrido que os ha guiado por la interfaz de usuario. ¿No? ¿Me confirmáis que habéis hecho un recorrido pasando por la interfaz de usuario? No, sí, confirmamos. Yo te confirmo que lo he visto, pero no he hecho el recorrido. Vale. Porque es que como decía, estaba teniendo problemas con la conexión. Ah, vale, vale. Bueno, no preocuparos, lo hacemos ahora. Nos has pillado, Eduardo. Se ha quedado la primera vez que entras, ¿no? Una vez que has entrado al Colabora y no vuelves a salir. Exactamente, exactamente. Si accede, es la primera vez. Cuando accedes por primera vez, puedes hacer el recorrido. Si no, ya después, te des la oportunidad, ¿vale? Aparece la opción de realizar ese recorrido por las diferentes opciones que tiene la plataforma y también aparece un mensajito de configuración de audio y video, pero vamos, la configuración de audio y video podemos hacerla también después. Yo recomiendo que cada vez que accedéis a la sala por primera vez, pasaros por mis ajustes, ¿vale? Aquí, abajo a la derecha, tenéis el panel de Collaborate. Si pulsáis aquí, estoy como moderador y tengo acceso a todo, desde aquí, desde mis ajustes, podéis acceder a los ajustes del perfil y a los ajustes de la sección, ¿vale? Así que yo, como recomendación, cuando accedáis a la sala, os pasáis por el icono de panel de Collaborate y accedéis a los ajustes, ¿vale? Aquí los ajustes, bueno, Olga, no sé si... Ah, mira, Olga no está. Si no habéis configurado vuestra cámara y vuestro micrófono y no funciona, desde aquí, desde estos ajustes, tenemos la posibilidad de configurarlo, ¿vale? Aquí tenemos la opción de configure su cámara y su micrófono. Me ha comentado que le ha apretado el ordenador y no ha accedido. Vale, vale. Ok, bueno, desde configuración de cámara y micrófono, vale, de la forma, bueno, estamos grabando la sesión. Desde con la configuración de cámara y micrófono, si veis, bueno, he pulsado en esa opción y aquí me confirma que el micrófono suena estupendamente, ¿vale? Aquí aparece micrófono integrado, si pulsáis aquí tenéis la posibilidad de seleccionar los dispositivos que tenéis, si tenéis más de uno, ¿vale? Le confirmas que sí que funciona y la cámara lo mismo, ¿vale? Aparece aquí emitiendo la cámara y justo debajo aparecen los diferentes dispositivos y tenemos más de uno, ¿vale? Yo en mi caso nada más que tengo esta cámara integrada dentro de mi equipo y le confirmo que sí que funciona, ¿vale? Bueno, y ya aparece aquí que ya puedo empezar a activar el audio y el vídeo cuando esté listo. Para activarlo, lo único que tenemos que hacer es pulsar en el micrófono y en la cámara, ¿vale? Como ya habéis hecho vosotras. Además de los ajustes de audio y vídeo, tenemos la opción también de configurar nuestro perfil. Todo esto dentro de mis ajustes, ¿vale? Dentro del panel de Collaborate. Para configurar el perfil, ponéis el cursor encima de la foto, bueno, en nuestro caso creo que tendréis el avatar gris, ¿vale? Pulsáis aquí y nos aparece la opción de cambiar nuestra imagen de perfil. Yo os recomiendo que insertéis una imagen por si acaso, ¿vale? Algunas veces pasa lo que me ha pasado a mí, la acción mía no es buena y la herramienta automáticamente cierra la emisión de vídeo. Así que, bueno, lo ideal es tener una foto que complemente, digamos, al vídeo, ¿vale? Para que los participantes, si no estás compartiendo nada, que los participantes tengan por lo menos tu cara, ¿vale? Como referencia. Tenemos la posibilidad de cargar una imagen desde nuestro equipo y en algunos casos tenemos la posibilidad de capturar la fotografía desde la webcam. Así que si estáis en un equipo que no es el vuestro, no tenéis una imagen en ese equipo que podáis cargar, podáis pulsar en capturar fotografía desde la cámara y pulsar en tomar fotografía. ¡Ostras! Voy a hacer otra foto, ¿no? ¿Vale? Tenéis la opción, bueno, de cortar o no la foto, le pulsáis en me gusta y ya automáticamente aparece como foto de perfil. ¿Vale? Tenemos la posibilidad de marcar, utilizar siempre esta imagen de perfil o no. Y pulsar en guardar. ¿Vale? Ya aparece aquí, veis, la foto de perfil que me he hecho ahora. Ok, os comentaba, accedemos a la sesión, nos vamos al panel de colabora y debajo a la derecha y nos vamos a mis ajustes. Configuramos nuestro perfil, confirmamos que el audio y el vídeo funcionan correctamente. Bueno, aquí tenéis también la posibilidad de configurar el volumen de altavoz y micrófono. Si estáis en Chrome, veis que, bueno, que la calidad es bastante buena y muchas veces el audio está súper alto, a mí me pasa. Así que lo único que tendría que hacer es bajar el volumen del altavoz para regular el volumen, ¿vale? Bueno, además de ajustes de audio y vídeo tenemos ajustes de notificaciones. Yo también por defecto las dejo todas marcadas, ¿vale? Notificaciones visuales y notificaciones de audio. Por ejemplo, si estamos ahora mismo en este panel de ajustes y no estamos dentro del chat y el participante... Pone algo por el chat, ¿vale? A mí me aparece esta notificación visual, además de aparecer como un clic. ¿Vale? Me avisa tanto visual como sonora que el participante ha insertado texto en el chat. Bueno, tenemos la posibilidad de activar las notificaciones visuales y de audio cuando una persona o un participante se une o abandona el grupo. O la sesión de trabajo, cuando publica un mensaje en el chat, cuando hay subtítulos disponibles o cuando alguien levanta la mano. ¿Vale? No sé si... Cuando yo levanto la mano oís la campanita esta que suena. Si no la habéis oído, pasaros por los ajustes de notificaciones y activar las notificaciones de audio, ¿vale? Ok. Mira, Verónica está ahí. Mira, Vanessa. Bueno, levanto la mano, no sé si has hecho la prueba. Está probando, sí, se oye. Está para probar. Ah, vale, vale, ok. Perfecto. Vale, bueno. Vais a ver que la herramienta es bastante intuitiva y es muy fácil de usar, ¿vale? Y por último tenemos los ajustes de la sesión. Os comentaba antes los permisos a la hora de crear la sala de tema 1. Pusimos todos los permisos disponibles, audio, vídeo, chat y pizarra. Y os comentaba, si la cosa se desmadra, si tenéis unos participantes y están activando el micrófono, cuando compartís un documento están escribiendo en la pizarra, en fin. Si la cosa se desmadra tenemos la opción de quitar permisos y listo, ¿vale? Ninguno de los participantes tendría acceso a nada. Pero, bueno, os comentaba que no os lo recomiendo. Vale, yo por defecto siempre dejo los permisos activos y que los participantes tengan libertad para participar cuando quieran. Bueno, porque, mira, imaginaos que me voy a la demostración y os quito permisos, ¿vale? Esto es una locura, ¿vale? Ahora no tenéis opción ni de activar el micrófono ni activar el vídeo. Lo único que podríais hacer es levantar la mano. Incluso ni escribir en el chat. Es agobiante, ¿eh? Bueno, ya os doy permiso de audio y vídeo, os doy permiso de todo. Ya podéis activar de nuevo el micrófono, la cámara y lo que queráis, ¿vale? Simplemente que sepáis que podéis jugar con los permisos, ¿vale? Desde mis ajustes, os vais a ajustes de la sesión y aquí dentro de este apartado tenemos la posibilidad de activar o desactivar. Vale. ¿Seguimos? Sí. Ok. Sí. Bueno, tenemos aquí, a la derecha, bueno, aparece el panel del chat, voy a abrirlo para que aparezca de nuevo el icono. Vale, aquí abajo a la derecha tenemos abrir el panel de Collaborate y aquí arriba a la izquierda tenemos la posibilidad de abrir el menú de la sesión. En el menú de la sesión aparece, bueno, como moderadores, ¿vale? El nombre de la sesión, la posibilidad de iniciar grabación, utilizar teléfono para audio, informar un problema y ayuda de Collaborate. Bueno, aquí conozco la interfaz de Collaborate que si pulsáis en estos dos enlaces que aparece la ayuda de la interfaz, lo que os abre es una nueva pestaña con acceso a la web de soporte, digamos, de Blackboard. Vale, acabo de pulsar aquí en ayuda de Blackboard Collaborate y accedemos a la web que os comentaba. Vale, la verdad es que es bastante útil porque tiene información relacionada con todo, ¿vale? Como agrego una sesión a mi curso, como programo una reunión, que navegador de pulsar, como grabo una sesión, en fin, hay bastante contenido, bastante útil. De todas formas, nosotros vamos a elaborar un manual para moderadores y participantes y espero que lo tengamos disponible antes de que termine el mes, ¿vale? Como comparto contenido, en fin, vamos a ver, la información es bastante útil. Este apartado en castellano, yo creo que no está del todo completo. De todas formas, tenemos la posibilidad de pasarnos por inglés, que seguro que aparece toda la información que necesitemos. ¿Vale? Ya os digo. Aquí podéis entreteneros bastante, ¿vale? Dentro de esta web para buscar información relacionada. La nueva interfaz de Collaborate. Un artículo que hace referencia a la nueva interfaz. Esta nueva interfaz la actualizaron este sábado. Os comentaba que la herramienta está en constante evolución y esta nueva interfaz la tenemos desde el sábado. Este sábado pasado actualizaron la aplicación y rediseñaron un poco la página de inicio. ¿Vale? Si veis, mira. Voy a bajar un poco. Y, bueno, así era antes. Era muy parecida, lo que pasa que, bueno, ahora le han dado muchísimo más protagonismo a lo que es el área de contenido. Bueno, no me entretengo con esto. Ya tendréis vosotros la posibilidad de acceder y de curiosear. Así que vamos a centrarnos en la herramienta, la versión que tenemos ahora. Y vamos a iniciar grabación en esta sala, ¿vale? Si queréis iniciar grabación, lo único que tenéis pulsado en iniciar grabación os aparece la alerta visual y asociado a este icono de menudo de la sesión aparece el icono de la camarita. ¿Vale? Este icono os va a indicar que estáis grabando la sesión. La sesión, la grabación, solo recoge lo que es el área de contenido. ¿Vale? No recoge ni foto de perfil, ni iconos, no aparece el panel de collaborate con la lista de participantes, ni el histórico del chat, no aparece absolutamente nada. Solo aparece lo que compartamos en el área de contenido. Ahora mismo, en este momento de nuestra sesión, de nuestra grabación, aparecería, digamos, lo que es el navegador. ¿Vale? Lo que estoy compartiendo, el entorno que estoy compartiendo. Si, bueno, veíais, mira, aquí aparece también parar grabación. Aparece esta opción de utilizar su teléfono para audio. Que esta opción la podemos configurar a través de la sala, ¿vale? A través de... Esperad un momentito. Vale, nos aparece por defecto. Es que esta opción de utilizar el teléfono, digamos que la tenemos disponible. Si tenemos algún problema con el audio, tenemos la opción de llamar a un número de teléfono que está en el Reino Unido. Es indicar el PIN, cada usuario va a tener un PIN determinado. Indicar el PIN a ese número de teléfono, incluir el PIN. Y poder seguir la sesión a través del teléfono. ¿Vale? Pero, bueno, digamos que el número tiene un coste añadido y esta opción no la solemos utilizar. Yo no la he utilizado en mi vida, ¿vale? Y tampoco con los casos que lo hayan utilizado. ¿Vale? Pero que sepáis que existe esta opción y que el número de teléfono que aparece disponible tiene cargos asociados. ¿Vale? Así que yo descartaría esta opción y ni la nombraría. ¿Vale? Bueno, voy a cerrar la sesión. Y, bueno, hemos visto desde el panel de Collaborate que tenemos acceso a los ajustes. Y, bueno, tenemos acceso también al chat, al panel de chat. Si veis, en el panel de chat tenemos la posibilidad de tener un chat público. Accederían tanto participantes como moderadores. Es el chat con todos. Y, además, tendríamos la posibilidad de tener un chat privado para moderadores. ¿Vale? En este chat privado solamente podrían participar las personas que tengan el rol de moderador. Es bastante útil si estáis impartiendo una sesión entre dos docentes. Si queréis comentar cómo va todo y, no sé, cualquier detalle de la sesión, desde este chat privado con moderadores podéis comentar lo que queráis. ¿Vale? Ok, tenemos el icono de chat. Tenemos la lista de participantes. Si abrís la lista de participantes veis que, bueno, hacemos Ingrid y yo al principio con moderadores. Y si ponéis el cursor encima de cualquiera de los participantes aparece que la conexión de red. Ahora mismo mi conexión es excelente. En el momento que activo la cámara se viene totalmente abajo. ¿Vale? Pero, bueno, podéis ver imagen de perfil, nombre. Y si la calidad de conexión es buena o es mala. ¿Vale? En el caso de que activara cualquier participante el micrófono, voy a hacerlo yo con... Aparecería el icono del micrófono. ¿Vale? Si os pasáis ahora por la lista de participantes, bueno, veis que Ingrid lo tenía activo ahora, Verónica y yo tenemos el micrófono abierto. En el caso de moderadores, en el caso del rol de moderador, tenemos la opción de acceder a este icono desde el que poder cambiar el rol de ese participante. Os comento. Tenemos tres roles diferentes dentro de la herramienta. El rol de moderador, el rol de presentador y el rol de participante. El rol de moderador tiene acceso a todos los ajustes de la sesión. El rol de presentador tiene acceso al contenido que compartamos en la sesión o tiene la posibilidad también de compartir contenido nuevo. Y el rol de participante, pues, bueno, es el rol más básico y tiene acceso a lo que nosotros queramos que tenga acceso. En realidad es simplemente al audio, al vídeo y a la posibilidad de escribir y utilizar la paleta de dibujo cuando compartamos algún contenido. Dime, Verónica. Sí. Vale, ahora no te escucho, ¿eh? No sé si te has pasado por la configuración de audio y has toqueteado algo, pero yo no te escucho. ¿Vosotros, Ingrid, Lucía, Vanessa, ¿escucháis a Verónica? No, no, no se oye, no se oye, Verónica. No se oye, Verónica. Escribí en el chat, Verónica. Sí, si quieres, escribe en el chat y le echamos un vistazo al audio cuando acabe la sesión. ¿Te parece? No se oye, Verónica. No se oye, Verónica. Bueno, no te preocupes. Si quieres, escribes en el chat y... Vale, yo no pregunto sobre el chat. Si quieres, ve escribiéndola y cuando lo tengamos disponible la respondemos, ¿vale? Bueno, yo sigo con los roles. Ok, genial. Os comentaba que tenemos tres roles diferentes, moderador, presentador y participante. Si estamos con un moderador y queremos que uno de los participantes, pues, no sé, comparta algún contenido, alguna presentación o alguna aplicación, le podemos dar el rol de presentador. Vale, cuando tiene el rol de presentador, el participante, voy a acceder de nuevo a la pestaña de participante. Vale, aquí aparece con el rol de presentador. Lo veis, ¿no? Veis que estoy ahora mismo como participante, tengo el rol de presentador y no tengo acceso a la gestión de roles, ¿vale? Solo a la gestión de roles, solamente tiene acceso el moderador. El participante, el presentador en este caso, tendría acceso al compartir contenido. ¿Vale? Desde aquí de compartir contenido tendríamos la opción de compartir pizarra, compartir aplicaciones y compartir archivos. Ahora vamos a pasar por cada uno de estas opciones, ¿vale? Me voy de nuevo a la pestaña de moderador. Y lo convierto en participante de nuevo. ¿Vale? Ahora usted es participante y nos dice que los presentadores y moderadores pueden compartir contenido. Nosotros como participante no, ¿vale? Ok, seguimos. Tenemos otro rol más, que es el de subtitulador, que, bueno, le da la opción al moderador de convertir en subtitulador a cualquier participante que haya en la sala. ¿Vale? Por ejemplo, si a este participante lo convierto en un subtitulador, a ese participante le aparecerá un mensaje diciendo que ahora puede insertar subtítulos para los demás en esta sesión. Para confirmar este rol de subtitulador tenemos que pulsar en comencemos. ¿Vale? A este participante con el rol de subtitulador justo debajo del área de contenido le aparece un campo donde puede ir insertando contenido. A esta persona que tiene el rol de subtitulador le aparece este campo y a los demás participantes que están dentro de la sala le aparecería la opción de activarlos o no. ¿Vale? Ok, mira, si os parece, hacemos la prueba. Voy a darle el rol de subtitulador a Lucía, por ejemplo. Lucía, tú tendrías que confirmar, ¿vale? Tienes que pulsar en comencemos para que además nos aparezca el mensaje de si queremos ver los subtítulos. No sé si Lucía está por ahí. Vale, ok, mira, confirmado y ahora nos aparece arriba el mensajito de que hay subtítulos ocultos. Puedo pulsar en sí y si no queremos tenerlos disponibles pues pulsamos en no, gracias. Yo pulso en sí y ya justo debajo aparece el campo este que estáis viendo de participantes. Pon aquí participantes. En el caso nuestro aparece Lucía Gilroyuela, ¿vale? Aquí decía, si insertas algún texto, nosotros lo iríamos viendo a tiempo real. Hasta que no confirmemos que queremos ver los subtítulos, no vamos a ver el texto insertado. ¿Vale? Vale, mira, aquí tenemos la pregunta de Verónica relacionada con el chat. ¿Se podría, en un momento dado, abrir un chat privado entre un solo estudiante con el moderador? Vale, entiendo que el moderador podría, pero a la inversa también. ¿Un estudiante no tiene la opción de hacer una pregunta mediante chat para que sea visible solo para quien tenga el poder de moderador? Buena pregunta. Ahora mismo no se puede, Verónica. Simplemente tenemos el chat general y el chat privado para moderadores. Ahora mismo no podemos tener chat privado entre dos participantes. O sea, participante moderador, 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 en fin. No tenemos la posibilidad de tener chat privados. En la versión anterior, en la versión clásica, sí que estaba disponible, pero en esta otra no. ¿Vale? Ok, bueno, le he dado el rol de subtitulador a Lucía, pero Lucía está teniendo problemillas. Bueno, habéis visto cómo funciona, ¿no? Esta opción de subtitulador. Tampoco tiene mucho, ¿vale? Bueno, yo voy a quitar el rol de subtitulador a este participante. Bueno, hemos visto panel de chat, hemos visto panel de participantes, los diferentes roles. Y, bueno, tenemos la opción también desde el panel de participantes de ver la calidad de la conexión y qué participante tiene activo el micrófono. Y tenemos también la opción de compartir contenido. ¿Vale? Si pulsáis en compartir contenido, bueno, vosotros no vais a poder... La opción, aunque esperad un momentito, si os voy... Os voy a dar el rol de presentador, ¿vale? Para que podáis tener acceso a este contenido. Vale, ya tenéis el rol de presentador. Lucía, estás teniendo problemillas, ¿no? Sí, sí, dice que sí. Bueno, tenéis la opción. Es que no tiene micro y la tengo al lado. O sea que yo voy titulando en voz. Vale, vale, ok. Bueno, os he dado el rol de presentador y, como os comentaba, es un rol inferior al de moderador, pero que tiene acceso a la gestión de contenido. Si pulsáis aquí, en la pestaña de compartir contenido, en la opción de compartir contenido, si quieren, diréis disponible, compartir pizarra, compartir aplicación y compartir archivos. Sí, lo vemos. Ok, bueno, pues si queréis, mira, pulsad vosotras en compartir pizarra en blanco y una de las opciones, ¿vale? Vale, compartir pizarra en blanco, he hecho yo. Vale, ok. Bueno, si veis, tenemos el rol en blanco. Y arriba tenemos la opción de utilizar una paleta de dibujos. Justo a la derecha del icono del menú de la sección tenemos una especie de puntero, un lápiz, un recuadro, la posibilidad de insertar texto, exactamente. Ojo, la prueba, genial. Yo, la verdad es que esta opción de la pizarra no la suelo utilizar, ¿vale? Normalmente o comparto aplicación o comparto algún archivo, pero que sepáis que está disponible. ¿Vale? Tenemos la opción de compartir la pizarra en blanco y utilizar la paleta de dibujos. ¿Tenéis? Sí, la paleta de... Se borra todo, por lo que veo. Exacto, eso os iba a comentar ahora. Que el icono de la goma... Vale, yo creo que... No sé si Lucía, Vanessa y Verónica tienen el icono de la goma disponible. Vale, voy a hacer una prueba un momentito. Vale, ok, la tienes disponible. Sí, Lucía también. Vale, entonces... Ok, entonces el participante, el que no la tiene disponible. El icono de la goma es peligroso porque es eso. Si pulsas en la goma, borra absolutamente todo el contenido que hayas insertado. ¿Vale? Para borrar solo uno del contenido que hayas insertado, por ejemplo, este... Estas dos líneas tienes que seleccionar el puntero, el primer icono, el icono de seleccionar, el que está a la izquierda del dedo. Seleccionar ese objeto que hayas insertado, por ejemplo, este que... Vale. Y de repente, va a pulsar en la tecla de borrar. Ok. ¿Vale? El icono de la goma es muy peligroso. Vale. ¿Vale? Verónica, estás como presentadora, se supone... Esperad un momentito. Compartir pizarra en blanco. Sí, como presentador tienes la posibilidad de borrar. Deberías de tener el icono de la goma. Ah, yo lo borro todo, claro. Sí, sí, sí. Si pulsas en la goma, se borra todo. Como cuando compartís alguna... Bueno, la pizarra en blanco en este caso, o aplicación o compartir archivos, arriba a la derecha aparece el icono de dejar de compartir. Es un icono de un cuadrado dentro de un círculo. Claro, aunque seleccione solo un objeto, lo borras todo. Si seleccionas solo un objeto y pulsas en la goma, se borra todo. O para borrar solo un objeto, tienes que pulsar en la regla de borrar de tu teclado. ¿Vale? Ok. Ok, genial. Ok. Perfecto. Bueno, pues nada, si queréis, ves que la pizarra en blanco no tiene mucho, ¿vale? Vale. Ok, y Verónica va a hacer una pregunta. Si queréis, mientras tanto, si queréis pulsar arriba a la derecha, dejar de compartir y vamos para la siguiente opción, ¿vale? El moderador no puede ver quién borra qué ni quién inserta qué. Se supone, como comentaba, la herramienta está en constante evolución y lo que sí van a hacer es mejorar la pizarra, ¿vale? Para que sí que aparezca qué participante ha insertado qué recurso. Vale, pero ahora mismo no se puede ver. No se puede ver, ¿vale? Un detallito, un detallito. Si veis, cuando no estamos compartiendo nada, tenemos la opción de ver las diferentes cámaras o usuarios y tenemos la posibilidad de cambiar este tipo de visualización. Arriba a la derecha, veis un icono como de un monitor y tres cuadritos debajo, tenemos la posibilidad de cambiar, de seguir al orador, el modo de seguir al orador. Vale, que activa la cámara. A ver si lo voy a dejar un ratito con la cámara activa. Tenemos la posibilidad de cambiar al modo orador o a modo grupo. No sé si estáis viendo el icono. Sí, lo veo. Vale. Es que tengo... no sé si acceder de nuevo. Nada, Verónica. Pregunta, ¿eh? Pregunta todo lo que quiera. O todo lo que pueda. Espera un momentito. Ahora te contesto, ¿vale? Voy a ir... Vale. Verónica pregunta que qué tipo de experiencias y tareas han sido más comunes con el uso de la pizarra. ¿Deduzco actividades con pocos participantes? Sí, bueno, yo tengo docentes que no utilizan la presentación, que están más cómodos simplemente activando la cámara y de vez en cuando lo que hacen es poner la pizarra... Escribiendo ideas hasta que la pizarra está totalmente llena. Y en algún caso sí que ha permitido, digamos, hacer participar a algún participante, ¿vale? Para que vaya insertando sus impresiones dentro de la pizarra. Algunas veces no es muy cómodo, pero bueno, es una opción más. O incluso si, no sé, si durante la sesión, durante la presentación aparece alguna duda o quiere hacer algún tipo de sondeo, pues pone la pizarra en blanco, pone la pregunta con las diferentes opciones y ahí está disponible. Bueno, voy a compartir un momentito la aplicación, ¿vale? Para que veáis a lo que hacía referencia. Arriba a la derecha, no sé si lo estáis viendo, tenemos la posibilidad de cambiar a modo grupo o a modo seguir al orador. Vale, os lo pongo por si no lo estáis viendo. Ingrid, dime. Una pregunta. ¿Compartir aplicaciones, compartir el escritorio? Sí. Vale, ya está. Bueno, compartir el escritorio o cualquier aplicación de forma independiente. Yo lo que he hecho ahora es compartir solo el navegador. De hecho, a la aplicación... Me refiero a lo que estás haciendo tú, que estamos viendo tu ordenador con tus pantallas abiertas. Eso sería compartir aplicación. Exactamente. Compartir aplicación. Bueno, compartir aplicación. He compartido solo el navegador. Si comparto el escritorio, voy a compartir el escritorio, ¿me parece? O bueno, no sé si desde aquí me va a dejar... No, como estoy compartiendo solo la pizarra, solo el navegador, no me aparece nada. Mira, voy a hacer la prueba. Es que tengo una pantalla de 27 pulgadas y comparto la pantalla completa. Va a ser una locura, pero lo voy a intentar, ¿vale? Vale. Vale, compartir aplicación, toda la pantalla y pulso en compartir. Vale, ahora lo veo. Bueno, ahora sí que estoy compartiendo toda la pantalla y lo veis todo. Aquí tengo un PDF, que si lo pongo delante lo veis. Aquí tengo una carpeta, en fin. Aquí sí que puedo jugar con todas las ventanas. Lo que pasa es que es una locura. Si tengo una pantalla grande, lo vais a ver muy pequeño, ¿no? Sí, sí, no, no. Vuelvo luego a poner eso para... Vale. ...para esa opción. Gracias. ¿Queréis hacer la prueba? Tenéis rol de presentador. Si queréis pulsar en compartir aplicación, compartirme toda la pantalla o compartir solo una app que tengáis abierta, en fin, para hacer la prueba. Me da... Por ejemplo, que se está grabando la sesión, por si vais a compartir el correo y no queráis que se vea algo, en fin. Vamos a hacerlo... ¿Quién se anima? Yo lo estoy intentando, pero me pide que tengo que añadir desktop sharing. Exactamente. Que es una extensión de prueba, entiendo. Exactamente. Para compartir aplicación, el primer requisito es acceder desde Chrome. Chrome utiliza el estándar web RCT, que es lo que utiliza Google Hangout. Y es en el que se basa Collaborate Ultra. ¿Vale? Así que para que aparezca esta opción de compartir aplicación, tenemos que hacer desde Google Chrome. Y cuando compartimos aplicación, antes de poder mostrar nada, tenemos que instalar una extensión, que es la de desktop sharing, la que comenta Ingrid. Vamos, Ingrid, no sé si lo has instalado. Es un clic. No hace falta salir de la sala y es súper rápido. Sí, sí, es rápido. Lo que digo, ahora estoy compartiendo la pantalla y me pone varias opciones. Toda por pantalla, sala del curso, se me sale lo que tengo abierto, entiendo, ¿no? Exactamente. Cuando pulsa en compartir pantalla, tienes la acción de compartir toda la pantalla o solo una de las aplicaciones que tengas abiertas. Vale. Pues pongo compartir pantalla. Venga, va. Ok, genial. Perfecto. Cuando compartimos pantalla y compartimos la sala en la que estamos ahora, que es lo que te está pasando, Ingrid, aparece este bucle. ¿Vale? Es un bucle infinito que espero que lo resuelvan pronto porque despista muchísimo. Sí. ¿Vale? Así que lo ideal es que cuando compartamos aplicación no compartamos nuestra sala. ¿Vale? Porque si no pasa esto. Lo ideal es tener otra pestaña nueva, que es lo que estoy haciendo yo, con otra sala. Sí. Vale, yo también he compartido pantalla. Ah, es Verónica. Vale, vale, es Verónica la que está compartiendo pantalla. Vale, vale, sí, sí. Aparece arriba. Sí, pero mi sala no se ve. Sí, porque ahora mismo está compartiendo Verónica. O sea, si veis arriba aparece Verónica Moreno-Oliver, está compartiendo una aplicación. Ah, sí, es verdad. Vale, pues esto es lo que pasa, ¿vale? Cuando compartimos la aplicación o toda la pantalla y tenemos disponible, o sea, tenemos abierta la pestaña de la sala, aparece este bucle infinito. ¿Vale? Así que, bueno, en realidad no tiene mucho sentido compartir una aplicación y mostrar la sala. ¿Vale? Así que imagino que tendríais que mostrar otra cosa, no sé, un libro de Excel, lo que sea. ¿Vale? Así que... Que bueno, que tendríais que quitaros desde esta pestaña, tendríais que poneros en otro sitio. ¿Vale? Ahí está Verónica. Verónica, ¿qué te pasa? Estás ahí con el ratón. Vale, arriba a la derecha tienes el icono del cuadrado dentro del círculo, justo a la izquierda del panel de chat. O sea, arriba del todo, que es la opción de dejar de compartir. Arriba a la derecha. Dejar de compartir y volvemos de nuevo a la pantalla de inicio. Por eso, bueno, cuando he compartido yo la aplicación, lo que he hecho es compartir otras pestañas del navegador con la sala esta abierta del aula global. ¿Vale? Para que no apareciera ese bucle. Si yo pulso en compartir aplicación, le digo que me comparta esta pestaña. No aparece ese bucle. ¿Vale? Tengo estas pestañas, digamos, que fuera del entorno de la sala. No sé si me explico. ¿Vale? Así de esta forma, cuando comparte solo esta pantalla, solo el navegador, cuando ponga una aplicación delante del navegador, digamos que no la oculta. ¿Vale? Siempre va a estar compartiendo lo que yo le he dicho que comparta. ¿Vale? Bueno, voy a dejar de compartir. No sé si alguien quiere aportar y compartir algún contenido, alguna aplicación. Vale, se dice que no. Vale, bueno, vais a tener tiempo para trastear. ¿Vale? Bueno, tenemos la opción de compartir pizarra en blanco, la opción de compartir aplicación y la opción de compartir archivos. ¿La veis disponible? ¿También la opción está de compartir archivos? Sí. Vale, pues, si pulsáis ahí, compartir archivos, aparece la opción de agregar PowerPoint PDF o archivo de imágenes dentro de esta opción. ¿Vale? Si queréis cargar un Word, un Excel, cualquier otro documento que no sea PowerPoint, PDF o imagen, no vais a poder. ¿Vale? Así que intentáis subir algo, algún PowerPoint o algún PDF o, bueno, alguna imagen. Venga, animaros y cargarais los archivos que queráis. Decidme si estáis cargando, ¿vale? Si no cargo yo, cargo yo. Sí, busco una imagen, un momento. Yo estoy tomando uno. Y un PowerPoint. Vale, yo voy a buscar un PDF, ¿vale? Hecho. ¿Lo veis? Ah, sí, lo he visto. Ingrid, tú has subido en la global el icono de la global, ¿no? Sí, sí. Vale. Vale muy pixelado, pero bueno, el tamaño no puedo modificarlo, ¿no? Eso te iba a decir, que el tamaño de la imagen es pequeño, ¿no? Sí, pero ese tamaño no he puesto yo y he escogido el archivo JPG y se ha cargado con ese tamaño. Sí. Sí, imagino que tendrá un tamaño mínimo que mostrar dentro de la plataforma. En el momento que ha compartido ahora Vanessa, ¿deja de verse la imagen? Sí. Sí, sí. O sea, solo es uno u otro. Claro, exactamente. Exactamente, exactamente. A sobrevivir al Moodle. Qué bueno. Bueno, si veis, cuando cargáis los archivos aparece, bueno, sí, y ahora tenemos acceso todos al contenido que hemos subido. No, Word no se puede. Para mostrar un Word, Verónica, tendrías que compartir aplicación y seleccionar el Word que tienes abierto. ¿Vale? Si quieres, ahora vamos a hacer la prueba, ¿vale? Y lo hace. Vale, el Word y un S o cualquier otro formato que nos permita subir. Si veis, si pulsáis en compartir archivos aparecen los documentos insertados. Aparece la imagen de Ingrid, el PowerPoint y el PDF que yo he subido. ¿Vale? Para compartir cualquiera de ellos pulsamos sobre ese archivo, voy a compartir yo el PDF y pulsamos en compartir ahora. ¿Vale? Y automáticamente nos aparecen las miniaturas de las diapositivas o las páginas que tengan otro documento. Simplemente pulsando en él, sentimos la posibilidad de cargarlo y después ir navegando entre otras. Lo veis todo, ¿no? Tenéis acceso todos a todas a las diapositivas y lo veis, ¿no? Sí, sí. Vale, voy a hacer yo una prueba. Perfecto. Voy a subir un momentito. Es que, bueno, si veis, tenemos la opción abajo de ir navegando linealmente. De todas formas, un momentito, me voy a ir al de sobrevivir al Moodle. Vale, tenemos la opción de realizar una navegación lineal. Qué pena que no se pueda chatear. Qué pena que no se pueda chatear mientras se navega por el listado de archivos compartidos. Ah, sí, sí, sí. La verdad es que hay muchos participantes que han echado de menos eso, que cada opción sea independiente y se pueda acceder a través de paneles diferentes. Pero en este caso, todo se despliega a la derecha. Si lo veis, el chat, participantes, todas las opciones, aparece siempre aquí a la derecha. Claro, bueno, puede... Lo normal es que todo esté dentro de un mismo documento, ¿vale? Pero sí es un poco coñazo. Lo único que puedes hacer es insertar el documento y navegar por ese documento mientras chateas. Vale, pero sí que es verdad. Ok, bueno, me voy al contenido. Si veis, abajo aparece la botonera de navegación, adelante y atrás, ¿vale? Estoy en la página 4. Si quisiera irme a la página 10, tendría que pulsar en el nombre del archivo, ¿vale? Para abrir el navegador de diapositivas. Para no tener que hacer una navegación lineal. Puede ir de la 3 a la 10, ¿vale? Tenemos esas dos opciones, navegación lineal, adelante y atrás, o si vas en el nombre del archivo. Tenemos la posibilidad de ir saltando de una diapositiva a otra. Un momentito, voy a compartir de nuevo el PowerPoint y os enseño también otro detallito. ¿Vale? Abajo tenemos la botonera de acción y arriba a la izquierda, bueno, tenemos la paleta de dibujo de nuevo. Que desde la paleta de dibujo, pues, podemos ir, no sé, ir subrayando los diferentes textos que queramos. O incluso cuadrando, en fin. Vale, podemos utilizar la paleta de dibujo con los documentos. Estáis viendo, ¿no? El cuadro y demás. El puntero, bueno, el punto 1, punto 2, punto 3. Y justo debajo de la paleta de dibujo, a la izquierda, tenemos unos controles de visualización. Aparece el icono de una lupita encima de, como de un documento. ¿Vale? Desde esos controles de visualización, podemos poner el documento a tamaño real, ajustarlo al tamaño del área de contenido y acercar o alejar. ¿Estáis viendo esta opción? Sí, sí, sí. Vale, esto aparece solo en la sesión sincrona, ¿vale? En la grabación no vamos a tener disponible ningún tipo de opción de visualización. ¿Vale? ¿Qué visualización? Nada, os lo digo por si vais a compartir un PDF y ese PDF tiene una orientación vertical y tiene muchísimo texto, la grabación va a parecer muy pequeño, ¿vale? A no ser que el participante ponga a pantalla completa la grabación, el contenido de ese PDF va a parecer muy pequeño, ¿vale? Os lo digo para que lo tengáis en cuenta. Cuando vayáis a partir de una sesión, si tenéis un PDF, no sé, intentar ponerlo disponible para los participantes en la aula global o cambiar el estilo, ¿vale? Para que aparezca el contenido sin problemas, para que se pueda visualizar sin problemas en la grabación, ¿vale? Ok, bueno, veis que estáis trasteando, veo que estáis trasteando. Hemos visto pizarra en blanco, compartir aplicación. Bueno, Verónica, ¿quieres compartir un Word a través de compartir aplicaciones? El proceso sería el mismo, compartir aplicaciones, pero en lugar de compartir toda la pantalla, tendrías que seleccionar el Word que tengas abierto. ¿Quieres intentarlo? Dime algo por el chat, ¿vale? Bueno. Vale, ahora cuando terminemos, si quieres, echamos un vistazo y... Tienes que abrir el Word exactamente, para que cuando pulsa en compartir aplicación, te aparezca como disponible. Vale, ok. Bueno, ¿cómo estáis viendo la herramienta? Es bastante intuitiva, ¿no? La verdad es que, no sé, a mí me parece muy fácil. No sé si es porque la utilizo todos los días, pero... En cuanto impactáis dos o tres sesiones, vais a ver que estáis súper cómodos con la herramienta, súper cómoda. Dime, Ingrid. Aprovecho mientras, Verónica, está dentro del Word. Una pregunta. Si queremos programar un webinar, Collaborate, sobre cualquier tema para los profesores, pero no queremos que los profesores tengan acceso, como nosotros, digamos, en grupos, no sé cómo explicarlo. Quiero que mandarles un enlace del aula global donde estará el webinar, pero no seguir como participantes, solo visualizar que tengan acceso solo al chat, pero ni cámara ni voz. Eso es en el permiso, si tengo que desactivar esa opción y ya está. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Te vas a los ajustes de la sesión y le dices que solo puedan publicar mensajes en el chat. Los demás los dejas desactivados. Vale. Entonces, solo verán la pantalla principal del moderador hablando y si quiere compartir un documento que lo haga y ya está, ¿no? Claro, sí, 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 puede jugar con eso, sin problema. Pero que el rol sería de participante con ajustes o permisos limitados. Exactamente. Y bueno, no sé si has comentado que si quieren compartir contenido, con la posibilidad de compartir contenido. No, 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 el moderador solo. Vale, vale, vale. Entonces, si rol es importante… Puede haber un webinar que organicemos con 25 profesores. Entonces, me parece un poco locura que todos tengan voz e imagen. Sí, o algunas veces se desmadra la cosa. Lo he comentado antes. Por eso mejor es un problema. Exacto. Desactivas el permiso de audio y de vídeo y el de la pizarra y dejas solo el del chat y listo. Vale, gracias. Ok. Verónica, tú estás con el Word todavía por ahí, ¿no? Esta imagen tiene una buena resolución. Bueno, mientras Verónica cargue el Word, voy a aprovechar para enseñaros los sondeos. No lo sé, no sé quién ha puesto la imagen. Pero si tú quieres compartir el Word, tienes que pulsar en compartir aplicación, ¿vale? Vale, ok. Venga. Bueno, pues yo he activado ahora mismo los sondeos, ¿vale? Que, bueno, que vosotros no tenéis acceso al sondeo como a Lucía, creo que ha sido la que ha subido la imagen. Ok, genial. Me encanta que detrás estéis, ¿eh? Si veis, he activado ahora mismo los sondeos y aparece un icono justo a la derecha de las manos, ¿vale? La verdad es que esto es bastante útil para obtener feedback inmediato con sesiones bastante numerosas, ¿vale? Como por ejemplo, los que me estéis escuchando, por favor, podéis marcar sí. Bueno, ya hay un par de sí. Vale, tenemos la opción de seleccionar el sí o el no. Y sobre la marcha vamos viendo quién ha marcado qué respuesta. ¿Vale? Habéis marcado todos que sí. Genial. Verónica, con tu permiso, voy a compartir mi aplicación, ¿vale? Mi navegador otra vez, ¿vale? Vale, estáis viendo de nuevo el navegador mío, ¿no? Vosotros no tenéis acceso, pero cuando pulsamos en compartir contenido, además de pizarra en blanco, compartir aplicación y compartir archivo... Vale, no te preocupes. Después lo vemos también junto con el micrófono para que veas cómo se comparte. Tenemos la posibilidad de compartir... Bueno, compartir, de crear sondeos, ¿vale? Aparece aquí como contenido secundario, aparecen sondeos y dentro de poco esperamos... Esperemos que aparezca también la posibilidad de crear salas internas, salas privadas dentro de una misma sesión, ¿vale? Para activar los sondeos tenemos que pulsar en sondeos y seleccionar la opción que queramos, ¿vale? Tenemos opción si no, que es la que yo he puesto ahora mismo en la sala. Y la posibilidad de insertar opción múltiple, de dos a cinco opciones. ¿Vale? Si ponemos cuatro opciones, pulsamos inicio... Y las opciones aparecen justo aquí debajo, como habéis visto, aparece el icono del sondeo. Me voy con rol de participante. El participante, como habéis hecho vosotros, tendría que seleccionar una de las opciones. Esto, junto con la pizarra en blanco, puede ser bastante útil. Imaginaros que el docente está impartiendo su sesión y, no sé, quiere realizar una pregunta al resto de participantes y no la viene dentro de su documento. ¿Vale? Pues podría compartir pizarra en blanco y decir preguntas. Opción A. Opción B. Y, bueno, digamos que en cada opción puede fallarse un poco más tanto la pregunta como las opciones, ¿vale? Ok, pues nada, pues el participante pondría, pues, ir contestando sobre la marcha, ¿vale? Una forma de utilizar el sondeo y una forma de utilizar la pizarra en blanco, ¿vale? Ok. ¿Ves que es fácil, ¿no? Bueno, si queremos reiniciar el sondeo, pulsamos en borrar y, bueno, si veis, un momentito, me voy a opción 3, pero, un momentito, opción 2, opción 4 y opción 1. ¿Vale? Lo que os comentaba, desde la lista de participantes, si vais a la lista de participantes, veis que participante ha seleccionado una opción u otra, ¿vale? Yo he seleccionado la 2, el participante, la opción 4 y el participante 1, la opción 1. Ya os digo, podéis plantear una pregunta, incluso insertando dentro de vuestra presentación una pregunta y utilizar la herramienta de sondeo. Podéis improvisar y, desde la pizarra en blanco, crear una pregunta con las diferentes opciones o, incluso, para obtener un feedback inmediato. ¿Estáis viendo las preguntas? Por favor, marcar si no. ¿Estáis, tenéis lo que me estéis escuchando, marcar si no? En fin, eso ya es cuestión de cómo queráis vosotros enfocar las sesiones. Pero que sepáis que la opción de sondeos la tenemos disponible en compartir contenido y que es bastante útil. Ingrid, dime. Una pregunta, ¿hay alguna opción que resuma el resultado del sondeo? O sea, tantas personas han respuesto que sí y tantas que no. O tantas ha preguntado la opción 1 y tantas opción 2. Sí, desde aquí, desde ver sondeo, tienes el recuento, ¿vale? Aquí aparece, como moderador, aparecería aquí el recuento, ¿vale? Pero sería la opción 1, 2 y 4. Cada una tiene una selección, ¿vale? Ok, ok, gracias. Espera, tengo que hacer una prueba. ¿Vale? Este participante... Oh, bien, Verónica ha compartido el Word. Genial. Perfecto. Pues así es, Verónica. Tienes el Word abierto, pulsa en compartir aplicación y... Nada, nada. No te preocupes. Genial. Venga, eso, otro detalle. Si estamos como moderador Ingrid y yo, vosotros estáis como presentadores, tenéis acceso a la gestión de contenido, lo ideal es coordinaros bien, ¿vale? Si estáis más de un moderador impartiendo la sesión, para que, bueno, vayáis utilizando la herramienta de forma ordenada y no pase lo que ha pasado ahora, ¿vale? Ok, bueno, comparto de nuevo la aplicación y vemos lo de sondeos y listo. Vale, comentaba que preguntaba Ingrid por la posibilidad de ver el recuento de las respuestas, ¿vale? Y desde aquí, desde sondeos, como moderador, tenemos la opción de ver ese recuento. ¿Veis? Antes tenía la 1, la 2 y la 4 y ahora aparece la 4 con dos respuestas, ¿vale? Y desde aquí, desde el mismo icono, podemos ver el resultado de sondeo. Ok, ¿y qué queremos terminar con el sondeo? Pues pulsamos aquí en Finalizar sondeos, el icono desaparece y continuamos. ¿Vale? Lo mismo pasa con Compartir pizarra. Dejadme de Compartir pizarra y volveríamos al inicio de la herramienta. Bueno, pues un momentito voy a repasar. Yo creo que ahora mismo no hay más. No hay más. Ajustes de la sesión. Pues esto es lo que hay, ¿eh? No sé si tenéis alguna duda. ¿Queréis preguntar algo? Dejo de compartir. Y voy a activar la cámara a ver si me deja compartirla. Vale. Lo de la conexión, lo mío es impresionante. Bueno, hemos visto las opciones de panel de colaboridad abajo a la derecha, arriba a la izquierda. Información de grabar, información sobre el curso. Bueno, otro detalle, ¿vale? Si vais arriba a la izquierda, aparece grabación, teléfono y tenemos la posibilidad de informar un problema. ¿Lo veis, no? Ayuda de Collaborate, la nueva interfaz. Si pulsamos en informar un problema, a la derecha, en el panel de la derecha, nos aparece, bueno, diferentes opciones. Problemas de audio, problemas de vídeo. Introduzca una descripción del problema y justo debajo aparece informe generado automáticamente que se enviará con su descripción. ¿Vale? Podemos pulsar aquí, podemos rellenarlo todo y pulsar en enviar, pero lo ideal es que además de hacer esto, pues, abramos un caso en Behind the Blackboard, ¿vale? En el entorno de administración para usuarios de Blackboard. Bueno, ¿por qué os lo digo? Porque si no abrimos un caso desde este entorno, esto yo creo que no funciona, ¿vale? Esto no sirve para nada. Tenemos que complementarlo con la apertura de ese caso. Así que, si tenéis algún problema alguna vez y no sois capaces de solucionarlo, copiar el código que aparece abajo, ¿vale? El informe generado automáticamente. Y, bueno, si lo enviáis a Ingrid, no sé cómo podemos hacer esto vosotras recién. En la aplicación de Ingrid que puedan aparecer o cómo lo hacéis. ¿Estás por ahí? Se corta tu voz y no te he entendido la pregunta, perdona. Ah, vale. Nada, comentaba, a la hora de informar un problema, que, bueno, tenemos… Mira, voy a compartir la aplicación y os lo cuento mientras voy… Realizarlo en la factoría. Creo que Vanessa estaba hablando, ¿no? Sí, que entiendo que la pregunta era que si algún profesor tiene algún problema con la aplicación, en el caso de la pobra que contacte con la factoría, Olga Monterde podría ser la referencia y le daría en respuesta al problema. Vale. Sí, lo mejor es que hagan el cabo a la facilidad. Vale, genial. Pues, si veis que ese docente sí que tiene algún problema, lo ideal es que copie ese docente este código y, desde la factoría, contactar con nosotros, conmigo. Y nosotros nos encargamos de abrir el caso en Blackboard, ¿vale? Para complementar, digamos, este envío. Porque, ya os digo, si describimos aquí el problema, seleccionamos las opciones que nos han afectado y pulsamos en enviar, si no abrimos ese caso, yo creo que no va a ser efectivo este icono de informar un problema. Así que aprovecharos de nosotros, utilizadnos, ¿vale? Y, si queréis, nos encargamos nosotros de esa intermediación entre Blackboard y vosotros, ¿vale? Ok, perfecto. Sí, el profesor debería mandar un mensaje a la factoría y nosotros, pues, si queréis, contactar con nosotros y nosotros nos encargamos de darle la plaza a Blackboard, ¿vale? Para que tengan en cuenta este problema. Ok. Ok, genial. Pues, yo creo que ya con esto podemos terminar, ¿vale? Os comentaba al principio de la sesión que, además de venderle la licencia, nos encargamos de la formación a los usuarios finales y también a resolver cualquier tipo de problema, ¿vale? Que pueda surgir. Y, en este caso, esta opción de informar un problema se queda corto, ¿vale? Así que nosotros somos muy pesados. Vale, ok, sí. Bueno, vamos a abrir un foro dentro del curso, ¿vale? Dentro de este espacio para que comentéis las posibles dudas o problemillas que habéis tenido o lo que sea, ¿vale? Para que lo insertéis en ese foro y poder daros respuesta. Vale, hemos propuesto realizar otra sesión para eso, para recepcionar las posibles dudas o problemillas y hacerlo en directo, pero son fechas muy complicadas, tenéis más sesiones y puede ser complicado. Así que abrimos el foro. Va a estar bien durante una semana trastear todo lo que queráis y todo lo que podáis. Impresiones, dudas, problemas, todo lo que queráis compartir, pues vamos a tener ese foro disponible, ¿vale? Y yo encantado, intentaré daros respuestas. ¿Vale? Perfecto, pues nada, si os parece, para la grabación pre, ha sido un placer estar el terratito con vosotras y nada, a vuestra disposición. La grabación pre, ha sido un placer estar el terratito con vosotras y nada, a vuestra disposición. La grabación pre, ha sido un placer estar el terratito con vosotras.